Todos los chicos y chicas Y se van, y se van, y se van de la mano Y se van por las calles para hablar del amor Solo yo debo estar, solo, solo y sin amor Y sin quien pueda darme la felicidad Todos los chicos que tienen mi edad Ellos tienen a quien adorar Todos los chicos que tienen mi edad Ellos tienen a quien adorar Y se van, y se van, y se van de la mano Y se van por las calles para hablar del amor Solo yo debo estar, solo, solo y sin amor Y sin quien pueda darme la felicidad Siempre igual, de la escuela a la casa En verdad, no sé lo que me pasa Todos los chicos que tienen mi edad Ellos tienen a quien adorar Todos los chicos que tienen mi edad Ellos tienen a quien adorar Y se van, y se van, y se van de la mano Y se van por las calles para hablar del amor Solo yo debo estar, solo, solo y sin amor Y sin quien pueda darme la felicidad Y se van, y se van, y se van de la mano Y se van por las calles para hablar del amor Y se van, y se van, y se van de la mano Y se van por las calles para hablar del amor Y se van, y se van, y se van de la mano